Hola, para los aficionados a la micología os vamos a enseñar una navaja bastante chula a coger setas que viene con su funda, a ponerla en el cinturón, lleva el cepillo para limpiar las setas entrechadas a la cesta, la típica hoja curva y viene decorada con motivos de setas y atrás una cinta de medir. Trae también una anilla que para mi gusto no debería llevarla porque ya es un poco gratis de llavero, no sirve, pero bueno, en cualquier caso es una navaja micológica, práctica y la verdad es que muy económica.